¿Qué le falta a la escena de nuestro país para ser más internacional? Lo que le falta a la escena mágica de nuestro país para cruzar fronteras es sin duda el idioma. El idioma nos frena mucho y los magos que hablan inglés tampoco es que, aunque lo dominen, se nota, no te expresas igual. Hay números musicales que han cruzado fronteras, pero hablando es lo que nos falla. Si todos domináramos el inglés a la perfección, creo que estaríamos situados sin duda alguna por encima, porque en España, en cartomagia, tenemos el nivel más alto del mundo y en mentalismo está mal que lo diga yo, pero lo digo, he creado cosas que no se han conseguido en otros lugares, de otras maneras.